Qué buena esta oportunidad para presentarle a jóvenes que no saben lo que es progresar también la posibilidad de estudiar, ¿no? Sí, justamente. Como dijo nuestra Presidenta, hay un nuevo derecho en la Argentina que es para los chicos de 18 y 24 años, que no le regalamos nada a los chicos, que simplemente le damos la oportunidad de que estudien, le damos la oportunidad de que se formen un oficio, de que vayan a la universidad y la verdad que queremos hacerlo conocer en todos los barrios, fundamentalmente en los barrios más humildes. Así que con Juanchi Zabaleta acá en Urlingan nos presentamos acá en un barrio en donde hay familias trabajadoras y que quieren que sus hijos progresen y progresar significa no solo tener una tarjeta de débito para todos los meses, cobrar una asignación, sino fundamentalmente que los chicos se formen y cuando se forman y están en la educación, en definitiva están contenidos y están en el marco de lo que nosotros queremos, que es que los chicos tengan más oportunidades. Yo tengo una reflexión. Primero la alegría de la gente cuando escucha la cumbia, cuando se encuentra en un barrio como este y tiene la oportunidad de divertirse y la otra es que muchos hablan de los jóvenes, pero pocos hacen cosas por los jóvenes. Nosotros, producto de una decisión de la Presidenta de la Nación y un Estado presente, estamos acompañándolos y no solo acompañándolos, sino dándoles oportunidades. Es un pequeño granito de arena que ponemos para que la Argentina siga progresando. Hoy hay una forma de empezar es presentando las primeras cinco personas que van a aprovechar y enfrentar este plan. Bueno, hoy vamos con Juanchi, vamos a subir al escenario, vamos a darle tarjeta de débitos a cinco chicos de Hurlingham que están estudiando y que en definitiva tienen el derecho, porque no es solamente para los que no estudian y trabajan. Hay chicos que estudian y que efectivamente no tenían la oportunidad de tener esta asignación y hay chicos que trabajan y que ahora tienen la oportunidad de estudiar. Así que es un programa bien pensado y fundamentalmente en sectores que el Estado tiene que dar una respuesta. Hoy ya accedieron al plan Progresar. Bueno, ante todo agradecerle a la Presidenta, Diego Bossio, por este programa, por ponerlo en marcha. Hay más de mil chicos que ya tienen Progresar en Hurlingham. Estos mil chicos están con nosotros hoy, pasando un grato momento con su familia. Un gobierno que incluye, un gobierno que distribuye la riqueza, un gobierno que genere igualdad. Me parece que estas son las cosas que son parte de la agenda de la sociedad, de la agenda de la gente. Y bueno, estamos con Diego, palma a palma, mano a mano, beso a beso, con todos y cada uno de los que están aquí hoy, disfrutando de que haya mil pibes que puedan comenzar a estudiar, la escuela secundaria, la universidad, y esperando también la media sanción en la Cámara de Diputados de lo que va a ser nuestra Universidad Nacional de Hurling en este año, que también es el derecho a más de tres mil chicos que terminan la secundaria todos los años, más los del Progresar que tenga la universidad propia. Ustedes están en contacto con las familias en eventos como estos. ¿Cuál es la respuesta que tienen de parte de los padres y de los chicos mismos? Muy buena, muy buena. La gente, la verdad, primero vemos alegría. Y a nosotros cuando hay alegría, evidentemente hay pueblo, y cuando hay pueblo, efectivamente, hay ganas de que las cosas mejoren. Segundo, la gente... Hoy recién estaba con una mamá que había llevado a su nene a inscribirse. Dice, mi nena estudia en la universidad, él cumplió 18 años, terminó la secundaria, necesito que trabaje en un oficio, dame una mano. No te doy ninguna mano, le digo, te corresponde un derecho que tu pibe estudie. Y esas son las cosas y las respuestas que vemos en todos los puntos de ANSES y también acá en Urlingan. El otro día fui a una oficina de ANSES y viene una mamá con el hijo y le preguntamos al pibe, ¿a qué venís? No sé, me trajo mi mamá, pero me tengo que anotar en Progresar. Y bueno, las madres son fundamentales en esta historia. Y es fundamental lo que decía Juanchi, la educación. La educación es igualadora. Si se pone una universidad acá en Urlingan, eso va a cambiar por completo. Urlingan, como está cambiando todo el conurbano, hay nueve universidades nuevas en la Argentina. Y los pibes que van a su universidad, la primera generación de chicos que va a la universidad. Y eso lo garantizó hace 50 años el penorismo y hoy lo estamos volviendo a lograr, que los chicos vayan a la universidad. Decía que había mil inscriptos en Urlingan, es una buena respuesta a eso, ¿no? Absolutamente, y va a haber muchos más. Una reflexión de un Estado presente. Vemos en la discusión de la política que se aleja de la gente, cuando quieren achicar el Estado, que es un Estado ausente. Sabemos lo que significa un Estado ausente en la Argentina. Falta de salud, falta de educación, falta de trabajo. Nosotros somos parte de un proyecto político de un Estado presente, de un Estado que distribuye, de un Estado que genera derechos. Así que, digo, esperen esto de la Presidenta, esperen esto de nuestro gobierno y esperen esto de nuestros militantes, que es todos los días incorporar a más argentinos a la ciudadanía, que es lo que venimos haciendo con 5 millones de puestos de trabajo, con 3 millones de jubilados, con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación por Embarazo y con el Progresar. Así que, estamos muy contentos, disfrutando y tocando a la gente. Lo peor que le puede pasar a la política es cuando uno deja de tocar a sus vecinos. Nosotros estamos todo el día con nuestra gente, tocándolos y escuchando sus problemas.